Un grupo de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras demencias han visitado a uno de los científicos implicados en la investigación de la curación de la enfermedad de Alzheimer. Se llama Javier de Felipe y lidera el proyecto Blue Brain Cajal que se desarrolla en España. Nunca he tenido esta ocasión de hablar con vosotros. Que vosotros tengáis esto y que habléis conmigo también es estupendo. En el sentido de comunicarnos y que a uno decir lo que uno piensa y las dudas que tengáis, si puedo resolver alguna, yo encantado. Todos tienen interés en conocer cómo se investiga la curación de su enfermedad. Lo que decía usted antes, de que cada vez se empieza primero con la Alzheimer. ¿Es que se empieza o es que se detecta? Ahora se piensa que incluso antes de los 60 años empieza la curación de Alzheimer mucho antes. Incluso con gente que tiene 40 años. Lo que pasa, claro, que ¿cómo se detecta eso? Porque hay también fallos de memoria que son muy habituales en todo el mundo. ¿Por qué ocurre la enfermedad? No se conoce. Es una cosa que ocurre. No es que venga genéticamente. Hay algunos casos que tienen un origen genético, pero muy pocos. La mayor parte de los casos es desconocido. No puede ocurrir a cualquiera. A partir de los 60 años, empiezan sobre todo a partir de los 60 años, 65 aumentan. La esperanza, lo que buscamos nosotros, es que no continúe. Que no vaya más. Y se ha encontrado una línea de investigación que haya llegado a algo, a una ventana. Hoy por hoy, para ser realista, lo que no hay nada que te cure la enfermedad de Alzheimer. No cura una pastilla y me vuelvo otra vez a como estaba antes. Pero yo insisto que esto es un proceso que es muy largo. La enfermedad de Alzheimer puede durar hasta 30 años. Entonces es la velocidad con que uno pierde sus capacidades mentales, puede ser muy rápida o muy lenta. Yo reconozco que muchas cosas que hago ahora, y no, es capaz de hacerlas por, no sé, alguna vez entrado aquí en el centro. Desde que va al centro ha mejorado. Claro. Y para eso están estos centros, que es para ayudar. Gracias a los esfuerzos de los investigadores, tenemos que ser optimistas. El futuro de la enfermedad, yo la veo, yo soy muy optimista, de verdad. Porque es que somos un ejército de científicos que estudiamos el cerebro. Que el cerebro es muy difícil de estudiar, porque es muy complicado. Pero que las nuevas herramientas nos permitan avanzar de una forma mucho más rápido. Lo que sabíamos hace 20 años, y ahora no tiene que haber nada. Hay muchas líneas de investigación, pero como ves, hace falta más apoyo. La investigación es que cuesta dinero. Y eso le cuesta dinero, y entonces, pues el científico lo que estamos constantemente buscando fondos. Como esto no es un problema que solamente ocurre en España, o en León, o en cualquier sitio, sino que es una cosa a nivel mundial, pues hay muchos grupos y muchísimos investigadores, y mucha gente también, sobre todo fuera de España, que aportan mucho dinero para investigar. Ojalá aquí también en España tuviéramos también grandes mecenas que aportasen dinero para investigar la enfermedad de Alzheimer. Eso sería estupendo. La enfermedad de Alzheimer afecta a muchas personas de diferente manera. Al enfermo que la padece, a los familiares que sufren y a veces se quedan sin recursos, y a los cuidadores por el desgaste que genera. Ayúdanos, y juntos borraremos el Alzheimer. Ayúdanos, y juntos por el desgaste. Amados.